La llegada de un bebé siempre es importante. Cambia la vida de todas las familias. Pero durante años, solo las mamás se han hecho responsables. Por eso proponemos ampliar e igualar las licencias de maternidad y paternidad. Las mamás y papás deben tener todos los derechos, pero también las mismas obligaciones. Así ganan todos. Mamás, papás, niñas y niños. ¡Esto es la evolución mexicana!